No puede ser que la ignorancia gane. México no está lleno de gente tonta, está lleno de gente dormida, desinformada, gente que no tiene la información real, que vive en un mundo de telenovelas. Si México estuviera informado con datos reales, no amañados, no manipulados, habrían partidos políticos que no existirían. No es posible que a los mexicanos nos guste que nos roben, que se nos haya olvidado tan rápido quién ocasionó las crisis, quién asesinó estudiantes, quién estuvo en el poder por tanto tiempo. Si México tuviera más universidades, todos sabemos quién habría ganado las elecciones de este 2012. Desgraciadamente la gente todavía cree lo que sale en la televisión. No debemos de permitir que las televisoras sigan educando a nuestros hijos, al pueblo mexicano. Debemos de hacer conciencia, de producir un cambio, pero eso depende única y exclusivamente de los mismos ciudadanos mexicanos. Recuerden que un pueblo educado e informado jamás va a ser manipulado. A los poderosos, a la gente que está ahí arriba en el poder, les conviene tener un pueblo ignorante, porque son más fáciles de manipular y de convencer. No es posible que México, siendo un país petrolero, debamos de vender el petróleo e importarlo procesado. Estados Unidos tiene 150 refinerías. Japón, que no es un país petrolero, tiene 40 refinerías. En Venezuela es mucho más económico un litro de gasolina que un litro de agua. Y México, siendo un país petrolero, no tiene ninguno de estos beneficios. Y todo porque esta política neoliberal beneficia única y exclusivamente a las empresas extranjeras. Quienes llenan sus bolsillos de dinero, desaparecen del país y mientras los que pagamos las consecuencias somos los mexicanos, somos el pueblo mexicano. Por medio de este video quiero hacer un llamado a la no imposición de los medios de comunicación. Si los mexicanos nos unimos y cerramos filas, podemos aún cambiar las cosas. Hay que apoyar mediante al diálogo, a la comprensión y a la tolerancia. Esta es nuestra oportunidad de cambiar la historia. Los jóvenes son el futuro de México. Por medio de este video hago un llamado a la paz y a la unificación, a realizar una revolución de conciencia, a levantar la voz, hay que marcar la historia. Si tú tienes una mejor idea, eres bienvenido escribiéndola. Yo soy Alfredo Mata, me despido y que estén muy bien.